Música El equipo a utilizar es Tamiz número 40 con tapadera y fondo Cápsula de porcelana Una balanza Espátula Un frasco lavador Un envase de vidrio Tres petris limpios y enumerados Razador de tres puntas Mercurio Un recipiente de acero inoxidable Música Colocar de 80 a 100 gramos de muestra que pase el Tamiz número 40 en una cápsula de porcelana Música Agregar agua a la muestra usando un frasco lavador hasta lograr una saturación completa Una muestra saturada debe dar menos de 25 golpes en la copa de casagrán Engrase los petris con aceite Música Pese los petris engrasados y enumerados Música Llenar un tercio de los tres petris con la muestra saturada y golpearlo sobre la mesa para extraer el aire Música Repita el paso anterior hasta llenar el petris Enrácelo con la espátula Música Limpia el petris por fuera Música Tome la masa del petris más la muestra del suelo Música Introduzca las muestras al horno a una temperatura máxima de 110 grados Celsius Música Saque las muestras del suelo del horno Música 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 Pese el petri con la muestra del suelo en la balanza Música Saque la muestra del suelo del petri Música Llene el petri de mercurio Música Música Enrácelo Música Pese la cantidad de mercurio que llenó el petri Música Devuelva el petri de mercurio a su recipiente original Música Tome el frasco de vidrio y llénelo de mercurio Música Música Enrácelo Música Devuelva el mercurio que se rebalsó a su recipiente original Música Música Coloque la muestra del suelo dentro del frasco de vidrio con mercurio y sumérjalo con el enrazador Música 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 Pese el mercurio que se haya rebalsado Música Música Repita todo el procedimiento por cada una de las muestras Música 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 Música